ahora hay quien va a imitar vámonos por lo mio lo tiene fácil bueno dios el y que guarro me ha sacado yo he hecho una brigeria ahora mismo por el aire que has hecho tu que he visto el logotipo en la puerta que los dos van haciendo ser cigarritos pues yo no he sido tio aqui esta el video si quieres aqui esta el video si quieres para que vea el video y te he visto perfectamente vamos 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 que a mi me manda un empujon ahora mismo el francisco eh esta jugando si dios ahora antes se vino a santera se empujan va a dar nada tio es que si vamos voy a perder tiempo para una cosa bueno voy a parar para la y porque esto que es lo que ponde francisco dice a mi que si le choca te da un millon de dolares ahi esta yo que no cojo alza door bien, si uf! que locura esta bueno seguimos seguimos por aqui San cisco dando por c**o como siempre ¿Cómo? San Cisquito anda por culo como siempre, ¿no? ¿No qué? Vamos, vamos, no me haga esto Porque está primero, ¿cómo lo va a chocar? Vale, y nada, señores Ya lo, yo te estaba cerrando Eso es Pues nada, la pa' aquí Vamos a darle ahí Yo al final que no voy a llegar a ser yo, tío Bien, yo me alegro